¿Qué es la organización inteligente? Sí les interesó a las empresas, y durante mucho tiempo he estado colaborando con ellas, porque las empresas sí se daban cuenta de que les interesa tener organizaciones inteligentes. Organizaciones que aprendan con rapidez. Organizaciones que sean capaces de estar preparadas para enfrentarse con un mundo que ya empezamos a conocer, con un acrónimo, que es el acrónimo VUCA, que es la V de Variability, Uncertainty, Complexity y Ambiguity. Vamos hacia un mundo acelerado, en que entonces vamos a tener que estar cambiando continuamente, a un mundo incierto, y es un mundo incierto porque el aumento de datos o el aumento de información no disminuye la incertidumbre, sino que aumenta la incertidumbre en la aplicación al mundo de la empresa, que es lo que estamos trabajando en Human Age Institute. ¿Y de qué vamos? ¿Por qué digo que estamos progresando? Porque yo creo que estamos elaborando un modelo que vale para dos cosas. Vale para explicar qué hacemos con vuestros hijos y vale para explicar qué podemos hacer con nuestras empresas. Y además yo tengo muchos años, soy megalómano y tengo algo que me gustaría conseguir antes de morirme, que es desbancar a Harvard. Yo estoy un poquito harto de Harvard. Creo que están viviendo en gran parte de las olorias pasadas y que están sometiendo a todo, a la educación y al mundo de la empresa, a una especie de va y ven según la idea que se le despierta por la mañana a un señor y dice ¿qué brillante es esto? Es una idea brillante, es una idea que tiene unos canales de distribución absolutamente colosales y es una idea que muchas veces no vale para nada. Yo he seguido todo el flujo de modas educativas, he pasado por todas, desde las inteligencias múltiples, desde la educación positiva, desde el flujo, que han ido pasando, no se han consolidado, no se han tenido inquietos y el mundo del management pasa lo mismo. Antes Roca ha citado unos cuantos, pero vamos, esta especie de baile de zambito de los modelos de management, que ninguno de ellos se ha puesto nunca en práctica del todo, ha tenido a todo el mundo muy divertido, muy inquieto, muy cambiante, pero sin que en realidad se hayan evaluado realmente si todo aquello servía para algo. ¿Cuál es el centro del nuevo modelo? Pues el centro del nuevo modelo es precisamente la noción de talento. ¿Y por qué he elegido la noción de talento? La noción de talento no es una noción científica. En ningún libro de psicología encontraréis la palabra talento al no ser que esté relacionada con altas capacidades, pero justo es el concepto de talento que no nos interesa. En los libros de management el talento es la competencia para cumplir de manera excelente un puesto de trabajo. Ese tampoco es muy interesante. Entonces, ¿por qué creo yo que hay que recuperar el concepto de talento? Porque el concepto de inteligencia se nos ha quedado muy pequeño. Y además engañoso. Hay un libro de un gran experto en inteligencia que es Robert Stenberg, que se titula ¿Por qué si somos tan inteligentes hacemos cosas tan estúpidas? Entonces, esta especie de oposición entre dos cosas, que yo estudié en uno de mis libros que se llamaba la inteligencia fracasada, nos debe hacer pensar. Tanto en la vida como en el juego, se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida, el componente genético, el componente social, la familia, el ambiente en que se crece. En el juego, los naipes. Tanto en la vida como en el juego, hay cartas buenas y cartas malas. Y en ambos casos, es mejor tener cartas buenas. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? ¿Quién gana? El que juega mejor con las cartas que tiene. Esa es la educación. Si el entorno cambia muy rápido, tendremos que aprender muy rápido. Cuando los entornos eran muy estables, un periodo corto de formación servía para toda su vida. Pero en un entorno buca, imprevisible, acelerado, complejo, bueno, quien no sea capaz de aprender con la suficiente rapidez, se va a quedar absolutamente margina. Yo creo que se está desglosando la parte que tiene que ver con la relación laboral y se está subrayando la parte que tiene que ver con el aprendizaje. Y ahora, nosotros tenemos ya mucha información y está puesta a vuestra disposición, que empieza a crearse un nuevo puesto de trabajo que suele derivar directamente del CEO, del director general, que se llama Chief Learning Officer, que es el director de aprendizaje de la empresa. Es el que tiene que decir, pero ¿por dónde tenemos que aprender? De todo el mundo, ¿por dónde vamos? Tened en cuenta el aumento absolutamente exponencial que ha habido de las universidades corporativas. Las universidades corporativas tenían una función, no nos podemos fiar de los modos normales de aprendizaje, tenemos que organizar nuestros modos de aprendizaje en nuestra empresa, porque yo salí por primera vez a uno de los directivos de la Shell que decía, es que las empresas tenemos que darnos cuenta de que nuestra única ventaja competitiva es la rapidez de aprender. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!